El acuerdo se dio entre el Departamento de Fiscalía de Educación y el director de la institución educativa. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que este profesor no llega a cumplir el acuerdo? Le trasladamos esa consulta al encargado de esta investigación. ¿Qué pasaría en ese escenario? Sí, efectivamente nosotros tenemos por sentado que él cumpliría esto que lo firmó y lo selló, pero eventualmente ante un incumplimiento podrían acarrear sanciones administrativas que a su antigüedad como director y su estado de pronta jubilación impediría los trámites para que avancen ese proceso jubilatorio y no creo que el director como gerente de esa institución educativa quiera someterse a eso. Quiero que se entienda, no es una amenaza. Nosotros hacemos un informe preliminar que después se considera el sumario administrativo. Es una etapa donde se demuestran si realmente hay algún grado de responsabilidad en la conducta dentro del desempeño de sus funciones. Esto tiene que ver con el hecho de que él está pronto a jubilarse y si es que hay un trámite administrativo le complicaría. Efectivamente, si él tiene abierto un sumario, eso estaría sujeto su jubilación a las resultas del proceso sumarial que eventualmente, espero que no ocurra eso, podría venir después de un incumplimiento de su promesa de abandonar la vivienda que él ocupa actualmente dentro de la institución. Muchas gracias. En un principio el director de la institución, José Domingo Sosa, había planteado estar hasta mitad de año ocupando la vivienda, pero bueno, finalmente el acuerdo fue que deje el lugar antes de este fin de marzo.